Busqué las respuestas y en mi alma solo hallé Versos que jamás podré entender Y hoy las estrellas que me hacen soñar No responden a mi voz Un niño perdido Que buscando aprobación Terminó rendido en el camino Y todo lo que le hacía soñar Fácilmente cabe en sus bolsillos Este soy yo Un cobarde, un soñador, un perdedor Y no creo que vaya a cambiar No seré aquel hombre que soñaste y odió con todo mi ser No, cállate A ese torpe corazón que sueña Con lo que jamás entender Toma me Ouvir a me Ouvir a me No será No será No será Cuídense